La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro les dijo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato Aunque éste había decidido soltarlo Rechazaron al santo y justo Y pidieron a un asesino que se indultaran Mataron al autor de la vida Pero Dios lo levantó de entre los muertos Somos testigos de eso Ahora hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia Como sus líderes Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había dicho Por medio de los profetas Diciendo que su Mesías tenía que padecer Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios Para que sus pecados sean borrados Haz brillar sobre nosotros El resplandor De tu rostro, Señor De tu rostro, Señor Escúchame cuando te invoco Dios defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Haz brillar sobre nosotros El resplandor De tu rostro, Señor De tu rostro, Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros El resplandor De tu rostro, Señor De tu rostro, Señor En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú solo, Señor Me haces vivir tranquilo Haz brillar sobre nosotros El resplandor De tu rostro, Señor De tu rostro, Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos Os escribo esto Para que no pequéis Pero Si alguno peca Tenemos a uno Que abogue Ante el Padre A Jesucristo El justo Él es víctima De propiciación Por nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también Por los del mundo entero En esto sabemos Que lo conocemos En que guardamos Sus mandamientos Quien dice Yo lo conozco Y no guarda Sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad No está en él Pero quien guarda Su palabra Ciertamente El amor de Dios Ha llegado en él A su plenitud En esto conocemos Que estamos En él Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Ellos contaron Lo que había pasado En el camino Y como le reconocieron En la fracción En la fracción del pan Mientras contaban Estas cosas Él mismo se presentó En medio de ellos Y les dijo Pasa ustedes Sobresaltados Y llenos de temor Creían ver un espíritu Y les dijo ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas En su corazón? Miren Mis manos Y mis pies Soy yo mismo Tóquenme y vean Un espíritu No tiene carne Ni huesos Como ustedes ven Que tengo yo Y dicho esto Les mostró Las manos Y los pies Y como ellos No acabasen de creer A causa de la alegría Y admiración Les dijo ¿Tenéis aquí Algo que comer? Ellos le ofrecieron Entonces Un trozo de pez asado Y tomándolo Comió delante de ellos Y les dijo Lo que me ha pasado Es aquello que les anuncié Cuando estaba con ustedes Que había de cumplirse Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los libros De los profetas Y en los salmos Entonces abrió Sus inteligencias Para que comprendieran Las escrituras Y les dijo Está escrito Que el Mesías Tenía que morir Y resucitar Al tercer día En su nombre Y comenzando Desde Jerusalén Hay que anunciar A todas las naciones Que se vuelvan a Dios Para que sus pecados Les sean perdonados Ustedes son testigos De estas cosas